Me llamo Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas. Hoy presento la videoguía para disfrutar de los lugares más hermosos y accesibles de Ciudadela en Menorca con silla de ruedas. Nos encontramos en Ciudadela, en la plaza de Sforz. Está la oficina de turismo y como veis la rampa, veis aquí, está adaptada. Y ahí tenemos el puerto que lo veremos estos días. Aquí tenemos la ensaimada, el corazón de Eva, lo vamos a poner como el chico. Soy muy amable. Vamos a ver la iglesia de San Francisco de Asís. Vamos a entrar a ver la catedral, que está adaptada. Mirad, estamos yendo por los portales que parecen estrechitos, pero se accede bien, porque aquí tenemos la rampa. No podemos venir a Ciudadela sin ir de compras. Y hemos entrado en una de las tiendas que están adaptadas con rampa. Y mirad, que se puede ir perfectamente con silla y me gusta todo, así que algo me voy a llevar seguro. Y ahora es el momento de comer alguna cosita. ¿Y qué se puede comer aquí? Pues el queso menorquín y, lógicamente, las horas a la menorquina y en la mejor compañía posible. Con una cervecita, claro está. Bueno, ya veis que el firme es un poco complicado para ir con silla manual, pero las callecitas estrechas, que son una maravilla. Si se tiene una ayuda eléctrica como el lomo litio micro de Rodel, fijaros, es fantástico. Bueno, este es el mercado de pescados. A ver si podemos entrar. Oh Dios, qué maravilla. Mirad, estamos en plena ebullición con el mercado de pescados de aquí de Ciudadela. Es que es para llevárselo todo. La Plaza de la Libertad, donde se encuentra el mercado, tiene rincones muy coquetos. El edificio es precioso. Ciudadela tiene unos rincones, mirad. ¿Qué tiendecita tan bien puesta? Es una preciosidad. Perderse por las calles del centro histórico de Ciudadela. Y ahora vamos a bajar al puerto. Ahora es cuestión de que busquemos tranquilamente el restaurante. Nos encontramos en el Café Balear, en pleno puerto de Ciudadela. Es un local que está adaptado, se accede sin barreras arquitectónicas, tiene baños adaptados. Y también tiene estas palmitas de grasa, ambas, de menorca y una con burilas. Tiene buena pinta, ¿eh? Pero no es... Sí, el olor es fantástico. Langosta con patatas y huevos vinosas. Un lujo. Un postrecito artesano hecho aquí, hay que comerlo. Mira. Dale, 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 dale. Qué rica estaba esa langosta con huevos fritos y patatitas fritas. Ahora vamos a disfrutar un poquito del puerto deportivo de Ciudadela y de la compañía de mi chica. Espero que este paseo por Ciudadela, por su mercado y disfrutando de un buen restaurante, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Me ha cogido un huevo del plato. Del plato. Del plato, del plato. Si no va a sonar malamente.